¿Qué es la formación de la educación? También tenemos algunas líneas que apoyan aquellas trayectorias formativas de formación profesional vinculadas con la educación de adultos, a veces con terminalidad de nivel primario o secundario, con escuelas que atienden necesidades educativas especiales, sobre todo lo que es el montaje y el mantenimiento de talleres protegidos, y también con el área de artística, que si bien son otras modalidades, tenemos trabajo en común en el caso de artística para aquella formación más tecnológica. ¿Qué es la formación de la educación? El mantenimiento, de hecho, de que no es simplemente sumar 3.000 personas, es saber que para poder hacer una política de carácter federal hay que sumar muchísimas voluntades, y que la voluntad política no es solamente, uno tiene que pensar que es la voluntad que tienen los presidentes o las presidentas o los ministros nacionales o provinciales, en realidad la voluntad que más hay que ganar es aquella, y convencer y consolidar, es aquella que está en el frente de pelea todos los días, que son los que llevan adelante los procesos de enseñanza. Yo he estado escuchando en los distintos foros y escuchaba recién los graduados, en donde realmente lo que recuperan los graduados al momento de mirar para atrás desde el momento que se fueron de la escuela, y qué está pasando ahora que continúan estudiando o están trabajando o no están haciendo ninguna de las dos cosas, es que recuerdan de sus formadores, sean profesores, sean instructores, y creo que lo que recuerdan es la convicción de esos profesores de la seguridad de que el otro va a aprender, y de que es importante que el otro aprenda. Y esto lo dicen en el sentido positivo de recuperarlo, porque haber tenido buenos modelos adultos en la escuela secundaria, o adultos pares en los centros de formación profesional, como también haber tenido el contramodelo. Por eso digo que una política federal se sienta sobre muchas voluntades, y creemos que hay que sumar todas las voluntades que están acá, incluso lo de los graduados, lo de los estudiantes, lo de los profesores, los directivos, el trabajo mancomunado entre los equipos provinciales y los equipos nacionales. Estamos contentos de estar todos juntos acá, ¿no? Pero hay que ganar esas voluntades, no hay política, y nadie puede pensar que una política federal se hace copiando lo que pasa en otros países. Entonces, hemos hecho, hemos tenido políticas en la Argentina, en el área educativa, muy asentadas en copiar. Las nuevas tecnologías son letales en eso, porque uno entra por Google a Internet y tenés las políticas que quieras escritas. Ahora, escribir una política educativa no es complicado, el tema es implementar una política educativa, ¿no? Y siempre hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que cuando la gente se deslumbra por un modelo, mirá lo que pasa en tal lugar, qué maravilla, que tiene la fantasía de que corta, como si fuera una flor, corta la flor, se la lleva a su país y la flor se le muere. Se olvidó lo más importante de la flor, que es la raíz, el tallo y la tierra donde nació esa planta. Entonces, copiar una política educativa es lo peor que puede hacerle uno a un país, ¿no? Hay más a la gente de ese país. La inversión a partir de la sanción de la ley, el primer fondo, como se conforma el fondo, es un porcentaje, una cifra relativa que se mantiene constante. Es el 0.2 de los ingresos corrientes del presupuesto nacional consolidado. Lo que pasa es que el presupuesto nacional consolidado va teniendo valores absolutos distintos cada año. El primer fondo se constituyó en el 2006, fueron aproximadamente 270, 269 millones. El segundo fondo también se ratificó 269, 270 millones. Después tuvimos 330. Este año estamos en 560 millones, 570 millones, casi 600 millones en realidad. Y el año próximo vamos a un poco más de 800 millones. Lo que llama la atención cuando nos reunimos con colegas de otros países, y no solo latinoamericanos, que cuando empezamos con el proyecto de ley, nosotros teníamos mucha cooperación con Brasil, por muchas razones de tipo económico. ¿Cuánta inversión hizo Brasil con respecto a nosotros? Bueno, cuando empezamos con el proyecto de ley, y que la ley contemplaba un artículo específico para constituir un fondo de inversión, un fondo de inversión sano, porque el fondo de inversión nuestro es absolutamente público de la administración pública nacional. O sea, no deriva de programas de crédito, ni de cooperación internacional, es fondos públicos. O sea, es recaudación impositiva de Argentina, lo cual te da una transparencia y una obligación en la transparencia, en la distribución de los recursos muy fuerte. Nosotros habíamos empezado con esto en los fines del 2003, 2004 ya estaba básicamente el proyecto de ley. Brasil quiso desarrollar una ley equivalente, nunca le aceptaron, es mucho más complejo Brasil que nosotros, es un Estado federativo igual, con los mismos problemas de política en la composición federal, nunca logró conformar el fondo. Y los chilenos no tienen, como Argentina y como Brasil, una red tan fuerte de cobertura de instituciones públicas estatales. Nuestra modalidad, que son más o menos casi unas 4.000 instituciones, el 80% promedio son de gestión pública estatal. Esto no lo podés encontrar, en Brasil es un 50-50, y en Chile es una relación inversa. El 20% es público estatal y el resto es privado. Entonces, hay todo un cuestionamiento, nosotros no podríamos tener, si tuviéramos una red de instituciones privadas, no podríamos tener este monto de inversión, porque iría a incrementar capital privado. En cambio, se puede sostener una política pública que garantice gratuidad de acceso, más todas las estrategias que permitan sostener la matrícula y formarla con la mejor calidad, porque son establecimientos de carácter público estatal. Muy pocos países tienen un nivel de inversión tan alto. Es más, en la mayoría de los países que están un poco más homogéneos en términos de innovación tecnológica incorporada a la producción, esa inversión la hacen las mismas empresas privadas, no la hace el Estado. Pero no es la situación que tenemos nosotros, no tenemos una heterogeneidad económica muy grande. Y la apuesta fuerte no es a formar para ir a las empresas grandes de alta innovación tecnológica. Es fortalecer la innovación tecnológica en las pymes y desarrollar pymes. Porque si bien, lo hablábamos hoy a la mañana, la formación o la educación técnico profesional no te va a generar empleo, no hay forma de generar empleo sin educación técnico profesional. Ahí estaban hablando los chicos de tener algunas líneas que favorezcan o formen mejor para hacer el emprendimiento propio, que es muy difícil. Es muy difícil porque mantener una microempresa viva en una red que es muy heterogénea económica es todo un tema. Entre Ríos estuvo trabajando en estos 7 años y medio con una constancia muy interesante. Primero que ha habido bastante estabilidad en los equipos. Ha tenido ministros que han respaldado, directores en realidad, presidente del consejo, que han respaldado mucho esta modalidad desde el Consejo Federal. Bueno, Graciela Várez ya estaba convencida cuando estaba en el Senado y nosotros llevamos, era senadora, en ese momento cuando llevamos el proyecto de ley al Senado con ya la media sanción de diputados, era presidenta... ¿Presidente de la Cámara? De la Cámara de Educación, de la Comisión de Educación. Ah, de la Comisión de Educación de Diputados. Hice un apoyo muy fuerte como senadora y cuando asumió como presidenta del consejo esto lo mantuvo. Así que es un soporte muy importante en el Consejo Federal para lo que es este espacio federal. Y mañana va a estar con nosotros para coordinar un panel el viernes. Entre Ríos es una provincia que no ha tenido altibajos. En estos siete años y medio desde que empezamos con los primeros borradores ha tenido una participación y un compromiso importante. ¡Gracias!